Muy vergonzoso, algo que yo quisiera que nunca hubiera salido y me duele en el corazón, me duele en el alma, es difícil más que todo por mis hijos, quizás las otras figuras públicas que han grabado ese tipo de videos con sus parejas no eran madres, yo sí soy madre y me da mucha pena porque a él les pido que no me de... Mira, ten, gordos, no, vio, gordos. Gracias.